Muy contentos porque fue muchísima gente, superamos definitivamente las expectativas de otros años. Cada persona, pues cada familia que se acerca al bazar navideño, nosotros cumplimos el objetivo que es colaborar, que es contribuir con las familias a generar un ahorro en la misma familia. Pues no sabemos que muchas veces, así como lo es el bazar escolar también, pues las épocas de inicio de clases y las épocas de sembrinas también representan desembolsos extraordinarios, pues adicionales para las familias y es por eso que la instrucción de la señora Ivette Dagnino de Padres, pues de preocuparnos por generar programas que colaboren, que contribuyan con ellos a que puedan generar un ahorro en beneficio. ¿Fueron más de 20 mil? Sí, muchísimo más, muchísimo más. ¿Y recaudación? ¿Más cifra? No, mira, la recaudación lo maneja cada voluntariado, como ya lo habíamos platicado el mismo día del evento, los voluntariados del sistema estatal DIF que tienen asignados diferentes municipios, diferentes comunidades, diferentes barrios en las ciudades, ellos están llevando los mismos programas de la institución directamente a esas partes del Estado. Entonces lo que ahí se recauda es, se queda cada voluntariado con él y lo siguen reinvirtiendo en los mismos programas, eso les permite poder seguir caminando, poder seguir yendo a visitar estos barrios, a estas comunidades y a estos municipios.